TAU Interactive Studio Debes comunicar cierta idea sobre la clase de información que esperas que el paciente u otro informante te dé. Debes crear un ambiente cómodo y seguro que permita a tu paciente tener el control como sea posible en esas circunstancias. Cuando hayas terminado la entrevista inicial, deberás haber obtenido información de tu paciente y establecido las bases de una buena relación de trabajo. James Morrison Inicio de la relación Preséntate. No es necesario el contacto físico a menos que el paciente inicie. Un apretón de manos es suficiente. El contacto visual debe ser a la misma altura de preferencia. Asegúrate de preguntar a tu paciente cómo prefiere que te dirijas hacia su persona e intenta ir directo al objetivo. Si eres impuntual, corrígelo. Puedes pausar el video para leer detenidamente el material básico que se debe cubrir. Queja principal Historia del problema actual Historia personal y social Salud en la infancia Problemas relacionados con la pubertad Abuso Físico Sexual Educación Vida adulta Historia marital Preferencia sexual Adaptación Historia laboral Vida adulta Servicio militar Religión Historia médica Hospitalizaciones no psiquiátricas Deterioro físico Abuso de sustancias Mal uso de medicamentos Rasgos de personalidad Patrones conductuales de toda la vida Examen del estado mental Conducta Curso de pensamiento Contenido del pensamiento Lenguaje Cognición Memoria Atención y concentración Información cultural Pensamiento abstracto Pacientes Muchos pacientes buscan ayuda por problemas graves que sienten aterradores, agobiantes o como amenazas en su vida Se debe lograr que narren su historia de modo que sientan que la evaluación ha sido completa, imparcial y profesional Partes de una entrevista inicial promedio Determinar la queja principal y alentar el discurso libre Buscar un diagnóstico específico Preguntar acerca del suicidio, historia de violencia y abuso de sustancias Obtener historia médica Realizar una revisión de los síntomas Obtener la historia familiar Obtener el resto de la historia personal y social Valorar la patología del carácter Realizar un examen del estado mental Discutir el diagnóstico y tratamiento con el paciente Planear la siguiente cita Escenarios El primer encuentro entre el profesional y el paciente es determinante La atención cuidadosa en cuestiones sencillas como en la manera en la que se hacen las presentaciones Así como la comodidad y la sensación de control del paciente Ayuda a establecer una relación fundada en el respeto y la cooperación Consultorio Si tienes un consultorio privado, puedes decorarlo a tu gusto Las instituciones a menudo están lejos de ser suntuosas La privacidad facilita obtener la mayor cantidad de información En los primeros momentos en que un profesional se encuentra con un paciente nuevo, se establece el tono de las siguientes interacciones Lo primordial es el interés y la comodidad, así como la privacidad del paciente Distribución de los muebles Un escritorio entre dos sillas crea una barrera inflexible entre el profesional y el paciente Trata de acomodar tus sillas de modo que puedan estar casi de frente, igualmente con el sillón Trata de disponer una caja de pañuelos y agua embotellada En un consultorio cerrado, tu silla deberá estar junto a la puerta de salida El consultorio debe tener un extinguidor y un botiquín de primeros auxilios La iluminación cálida, la frescura del ambiente, el orden, la limpieza y el silencio generarán mayor confort Mantener tu propia seguridad Tu deber es mantener tu propia seguridad, por supuesto la de los demás y la de tu paciente Realiza la entrevista donde haya personas en las cercanías Siéntate cerca de la salida y mantén un sistema de emergencia funcional Tu apariencia Debes poner atención en tu propio estilo, ropa, aliño y comportamiento Es preferible ropa pulcra, limpia, no demasiado casual Limita uso de joyas y protagonismo Ropa lisa es mucho más adecuada, ya que no despierta en el paciente ninguna fantasía Evita elementos que indiquen tu afiliación religiosa, modas, etc. Si sientes que debes empezar con un poco de plática ¿Cómo estuvo el tráfico en el camino? ¿Cómo ha ido todo en la semana? Tomar notas Tomar notas es muy importante Puede que olvides aspectos centrales por la cantidad de información Menciona que tomarás notas y asegúrate de que el paciente no tenga inconveniente alguno Debes intentar tomar notas lo menos posible Debes dedicar más tiempo en el discurso, en la conducta, en las expresiones faciales Y detectar los indicios de sus sentimientos Al terminar la sesión, redacta inmediatamente el informe clínico Si eres estudiante y decides grabar un audio, solicita permiso y explica el motivo Si es un video, coloca la cámara grabándote a ti Ejemplo de apertura Buenos días, soy la estudiante de psicología Leslie Hola Quiero agradecerle por ayudarnos con nuestras prácticas académicas No hay de qué Está bien si tomo algunas notas de vez en cuando Solo para recordar las preguntas que quiero hacerle Claro, no tengo inconveniente Le recuerdo que toda la información es confidencial Dígame, ¿en qué puedo ayudarle? En realidad solo vine para probar algo nuevo Próximo capítulo, motivo de consulta y discurso libre Espero que hayas disfrutado el tema Si te gustó, suscríbete para saber más Nosotros nos escuchamos Hasta la próxima Hasta la próxima